El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ganó su cuarto mandato de siete años en la contienda presidencial de 2021, anunció este jueves el Parlamento sirio. El Parlamento anunció que Assad ganó 95,1% de los votos, con un índice de participación del 78%. Sus oponentes eran el exministro adjunto del gabinete Abdalá, Salom Abdalá, y el dirigente de un partido de oposición Mahmoud Ahmed Marey. La elección se llevó a cabo en áreas controladas por el gobierno y los colegios electorales permanecieron abiertos hasta la medianoche. La votación ha sido criticada por Estados Unidos y por grupos opositores sirios exiliados. Además, los residentes de la provincia de Idlib, que es mayormente controlada por rebeldes, no pudieron votar a excepción de aquellos que viven en áreas controladas por el gobierno. Siria ha vivido su vida en la guerra desde hace 10 años. Gracias.